¡Muy buenas gente! ¿Cómo les va? Espero que les haya gustado el video anterior de la primera siembra de trigo, así que hoy vamos a arrancar con la segunda parte de la siembra, nos queda por terminar este lote, así que bueno, ya que estoy, les agradezco a la gente que se suscribe, que cada vez son un poquito más, ayudando al canal, gracias por los likes y gracias por el apoyo, así que bueno gente, vamos a seguir sembrando, y así terminamos el lote y ya arrancamos también con el tema del tiempo y le damos a fertilizar y fumigar, vamos a ir preparando todo ya, teniendo medio listo para cosechar, vamos a hacer este pedacito acá que quedó, La verdad que es un cañón el Fiat Edge, un cañón ¡Muy! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Una pasada para allá y ya terminamos. Vamos a llevar la maquinaria. Vamos a hacerlo bien. Vamos a ir a... Vamos a ir llevando el rotator. No sé. Habría que preguntar al que la creó si la puede arreglar. Pero no sé. 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 cómo se mueve. No sé. 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 de la casilla, que me queda un poquito levantada con la sembradora, tendría que probar si pongo cisterna antes, pero no me acuerdo si la, si esta la puedo enganchar atrás la casilla, me tengo que fijar después, no, 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 que estoy haciendo, bueno, vamos a cerrar todo lo que es la casilla, ya, y vamos a mover para el, para los pagos, a lavar la, a lavar la herramienta, a agarrar, para que me quede un chime un poco más, que me quede un poco más, que me quede un poco más. Gracias. 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 Bueno, estamos llegando, vamos a ver, vamos a lavar la maquinaria. grabar todo lo que hay de herramienta, guardamos, le damos el tiempo, y por ahí capaz que llegamos vamos a fumigar o a fertilizar hoy, depende como quede el tiempo del día. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ya. Vamos a ver. Está floco freno, va a tener ese freno al... Dime que lo engancho No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Por qué lo enganchar ahí atrás? Bueno, es ligero, veme, va. 50 va. Ah, muy ligero va. Perilo. Al final, tengo todo el Jundilo. Así que no, le voy a vender al otro. Pero tengo medio alpedito, viste. ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, ya tenemos todo guardado ya. Bueno, tengo que ir a buscar fertilizante y herbicida Porque no tengo nada de eso Voy a ir con el acopladito en la camioneta ¡Suscríbete al canal!